Me pregunto si yo alguna vez que me adoré a adorar Y en paz te pude mi corazón Las veces que me habéis visto llorar Y a fe de fin y a fe de amor Me he buscado por el ojo y a ti amor Y no te puedo hallar Ahora te quiero tus besos Si no soy el labio, no me quiere besar Y no te quiero hallar ¿Quién sabe por dónde andará? 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 ¡Gracias!